El primer poema que quiero compartir con ustedes se llama El aballatico, es un poema inédito, no está en este libro, ya lo busqué y no está. El aballatico, para quien no sepa qué es, es el traje que usan las mujeres musulmanas, que solo se le ven los ojos. El aballatico. ¿Cuánto dolor esconde la mujer bajo una prisión de tela? Así también, grilletes silvanados silencian el castigo que un injusto salario marcó en la piel de su género. En el borde de su delirio, inventa la avenida donde las presas sobreviven en otro cautiverio. Mas nunca abandona la idea de recobrar la libertad. A solas se desviste el infortunio, con el testimonio de una pared, grafitis anotados por el eco. Es la diaria conversación que una mujer mantiene cuando un amor impuesto la encierra en su mudez. Las manos son el campo de su femenindad, mientras que los ojos caminan por un perpetuo recorrido en ellas. Ama de sus virtudes, jefa de su presidio, un reino sin salida en el que impera la violencia. Y el rey es el bufón. Gracias. 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 Gracias.